...contándole que durante la salida de la cárcel de Junior Roldán, la policía ejecutó un operativo de control en la carretera. Era lo más lógico hacerle seguimiento porque ya hubo un antecedente y era innecesario volver a pasar por lo mismo. Sin embargo, dos uniformados resultaron heridos luego de ser atacados con disparos. Se logró detener a uno de los atacantes. El contacto es con Paul Tutibén, el estándar cuartel modelo, para darnos detalles. Hola, Paul. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Sí, la salida de Junior Roldán, conocido como JR, el líder de los choneros, se dio aproximadamente a las 7 y 40 de la noche. Inmediatamente, la policía montó un operativo de control durante el trayecto de destino. En este caso, dos policías resultaron heridos en medio de un enfrentamiento con cinco antisociales. Hemos preparado un amplio reportaje al respecto. La balacera se registró en la localidad de Petrillo, en Daule, provincia del Guayas, durante el operativo de control del traslado de Junior Roldán, alias JR. Uniformados de inteligencia se encontraban realizando un operativo de control por el trayecto donde iba a pasar la caravana que daba seguridad al líder de los choneros. En una intersección antes de que pase JR, la policía fue atacada. Posterior al alias corpus del señor JR, realizamos controles justamente en la vía, en unos 300 metros adelante del control policial. Los policías percatan a estos vehículos sospechosos, haciendo caso omiso a los controles policiales, quienes realizan varias detonaciones de impactos de arma de fuego en contra de los dos vehículos, tanto del grupo de especiales móvil antidroga del GEMA, como el de la dirección de inteligencia que se encontraba en ese sitio. En estas camionetas se movilizan los policías, presentan orificios de los disparos que les propinaron. Tras una intensa persecución, uno de los atacantes ya fue detenido, a él lo encontraron conduciendo este auto. Sus cómplices lo abandonaron y fugaron en medio de los matorrales. El mismo que se trasladaba con cinco ocupantes, quienes realizaban disparos en contra de los vehículos policiales que se encontraban en persecución de los mismos. Durante el enfrentamiento, dos policías resultaron heridos. Son oficiales del grupo GEMA y fueron destinados, como parte de los uniformados, en custodiar la caravana que llevaba a JR. Uno de ellos tiene una herida a nivel del brazo, del brazo derecho, y otro tiene una herida a nivel de la mano izquierda. El comandante encargado de la zona 8 indicó que además de la detención del sospechoso, encontraron dos armas de grueso calibre, municiones y otras evidencias. Se encuentra un fusil calibre 2.23, una cartellera calibre 16, 14 cartuchos 3.08, 27 cartuchos 2.23, dos cartuchos calibre 12, un vehículo FIAS y una terminal móvil. El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. No se descarta que el ataque a los uniformados se habría dado porque se confundieron al creer que quienes se movilizaban las camionetas de las blancas eran sus rivales y no policías. Como lo mencionamos en el reportaje, hay un sujeto detenido que sería integrante de una poderosa banda delictiva. En este momento se encuentra acá en la Fiscalía del Cuartel Modelo y aproximadamente a las 7 de la noche le van a realizar la audiencia de formulación de cargos. Hasta aquí la información, gracias, buenas tardes. Gracias, Paul, por la información que nos has dado. Seguimos con las zonas 1 y 56 de la tarde para contarles que el comandante general de policía, Fausto Salinas, informó en su cuenta de Twitter que tres ciudadanos, entre ellos dos menores de edad, fueron capturados por el asesinato del policía de la DINAPEN David Bonilla en la provincia de Esmeraldas. El adulto ha sido investigado por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, mientras que los niños, conocidos como alias Jeremy y alias Medina, se encuentran aislados. Salinas aseguró que no se permitirá que ningún hecho criminal quede en la impunidad. ¿Y escucha esto? Liz, ser policía de niños y que niños lo hayan matado. No, este caso es terrible y lo que debe pasar, Luis, es que realmente centremos el debate y la mirada en este tema. Por supuesto. En algo se está fallando como sociedad para que niños a los 11, 13 años, sean ya sicarios, estén inmersos y captados por estas bandas delictivas. Que esta muerte no nos sea indiferente. Seguimos con las zonas 1 y 57 de la tarde para contarles que de tres a cuatro robos de accesorios y memoria de carros se reportan durante la semana en la novena etapa de la laborada norte de Guayquil. Los moradores solicitan patrullaje por parte de la Policía Nacional y ahí en ese lugar se encuentra nuestro compañero Alex Vargas para ampliarnos esta información. Hola Alex, adelante. ¿Qué tal? En pocos minutos van a colocar brazos mecánicos porque no aguantan más tanta gente extraña que ingresa aquí. Se les están llevando los neumáticos, el retrovisor, las antenas, las plumas y lo peor, como estaban viendo en imágenes, también el que se están llevando la memoria de los vehículos. Vamos a tomar contacto con el Teniente Coronel Freddy González de la Policía Nacional. Es saber que están robando mucho, mi estimado. De tres a cuatro robos semanales aquí. Todos los días roban mil, no lindo. Ya roban los espejos, ya los carros no los podemos tener aquí. Muchos robos. ¿A dónde le robaron su carro? Los tres me robaron el carro aquí. Ahorita, entre anoche, se han robado los espejos. A los señores aquí le robaron los espejos. ¿Qué tal? Qué gusto, mi estimado. Conociendo la problemática aquí de la comunidad en la novena etapa de la alborada. Recién conversando con el caballero, también le han robado. ¿Cuál es la recomendación precisamente para hacerle frente a este asunto de la delincuencia aquí en este sector? Como ustedes pueden apreciar, aquí la ciudadanía, pues, dándonos a conocer el malestar y las situaciones de eventos delictuales que han existido, sobre todo en lo que se refiere a robo de accesorios de vehículos. En este sentido, pues, estamos tratando de compartir información, de coordinar acciones a futuro para poder incrementar la presencia policial en el sector. Y, lógicamente, pues, como medidas de seguridad podemos recomendarles, o entre ellas, una de las que están haciendo lo que están organizando para poder poner a buen resguardo su vehículo, que en este caso son los accesorios que se lo están llevando. Hablamos de identidad, va a ayudar de mucho, caballero, el video, porque es el mismo bandido que ustedes ya lo tienen identificado y andan robando en otras manzanas. Es el mismo, sí. Sí, sí, ya lo tenemos identificado nosotros. Y rápido para que la policía... Definitivamente, y eso es la ayuda de la comunidad en conjunto con la policía, pues, obviamente, para evitar este tipo de situaciones, pues, ¿no? Lo importante es que coordinemos acciones con el Teniente Coronel Freddy González, jefe de Distrito de Modelo, para que de esta manera compartamos. La responsabilidad es compartida al saber que estos videos puedan ser proporcionados para que la policía también actúe, y ya que tienen identificados estos mismos bandidos, puedan capturarlos inmediatamente. ¿Por qué es sorprendente? De tres a cuatro robos de accesorios y memorias de carros semanales en este sector de la novena etapa de la Alborada. Es alarmante y para ello están tomando acciones en poner cerco metálico, cámaras y asimismo unos brazos hidráulicos, para que de esta manera cada morador pueda abrir y cerrar según su conveniencia una vez que ingrese en este sector de la novena etapa de la Alborada. Compañeros, a esta hora de la tarde. Muchísimas gracias, Alex, por ese reporte, que, bueno, trae preocupación, pero también hay un llamado a atención de la policía. Si los moradores se han unido, han identificado, dicen ellos plenamente, ya saben quién es el que está haciendo de las suyas en este sector, pues, bueno, ya tienen material adelantado. Ahora solamente falta que ustedes vayan y se pongan en contacto, señores policías, con estos moradores, y que trabajen de manera conjunta, como decía Alex. Ellos han adelantado la investigación, ustedes la respuesta para dar con quienes están. Están delinquiendo, en este punto de Guayaquil, 3 a 4 robos por semana. Queremos invitarlos a que ustedes también nos hagan conocer qué está pasando en su barrio del sector. Puede escribirnos al 099-480-0976. Envíenos su denuncia, la dirección, la ubicación, fotos, videos, lo que tenga. Que aquí nosotros lo vamos a mostrar y también lo vamos a estar visitando para ampliar los detalles de esa denuncia. Son las 2 de la tarde y un minuto. Y más de 7.000 denuncias por extorsión se reportaron en el 2022. Es decir, un incremento del 177% en comparación al 2021. En lo que va de este año, centenares de denuncias de dueños de locales que han sido víctimas de vacunadores se reciben ya en la Fiscalía. La policía va a lanzar una campaña sobre este tema. Uno de los últimos locales que ha sido atacado por vacunadores está ubicado en Mucholote 1, norte de Guayaquil. Aquí han robado. Además, los extorsionadores han disparado por tres ocasiones. En el mismo sector, dos locales cerraron sus puertas por las amenazas que recibían los sueños por parte de los extorsionadores, que les pedían 500 dólares todos los viernes. Dos locales cerrados en esta zona por culpa de los vacunadores. El dueño local de comidas rápidas se ha negado a entregar el dinero que le exigen los antisociales. Además de valer el local, las amenazas se las han hecho llegar hasta por mensaje de WhatsApp. Este es el último aviso que te doy. A la otra te exploto el local con todos los que estén ahí. Somos el cártel Nueva Generación y tienes que copiar, comentarnos a pasar vacuna. A inicios de este año, en la nueva prosperina noroeste de la ciudad, la propietaria de una farmacia y tienda fue asesinada por resistirse a entregar dinero como vacuna. Mensajes, llamadas telefónicas y ataques con disparos o explosivos son las principales formas de extorsión. A personas en Ecuador desconocidos y vinculados a bandas selectivas consiguen que sus víctimas paguen altas sumas de dinero tras amenazas a través de esas comunicaciones. El comerciante tiene que verse sometido a la delincuencia. Tener que trabajar para sostener una delincuencia. El 2022 fue el año en el que más repuntó este delito con respecto a los tres años anteriores. Las denuncias pasaron de 1.564 a 2.700 casos entre 2019 y 2021. Para el 2022, la cifra escaló considerablemente a 7.473 extorsiones, de acuerdo con los datos de la Policía Nacional. Es decir, en 2022, el incremento fue del 177% con respecto al 2021. Los distritos metropolitanos de Guayaquil, Iquito y las provincias de los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Manavilla y Azuay figuraron como los principales en casos de extorsiones en 2022. Con el dinero que exigen como vacunas, las bandas financian su guerra, compran armas y municiones. Los blancos generalmente son empresarios, dueños de grandes negocios y emprendimientos prósperos. Más de 30, 30 negocios cerrados, sí. Por motivo de que ya no se puede vivir, no se puede trabajar, no estamos intranquilos. Di alto a la extorsión. No pagues, denuncia. Ese es el nombre de la campaña que la Unidad Antisecuestros y Extorsión UNASE de la Policía Nacional promueve en el país y que será presentada en Guayaquil esta semana. El propósito de esta iniciativa es orientar a la ciudadanía sobre cómo actuar en caso de recibir amenazas de este tipo, ante quién denunciar y bajo qué mecanismos para evitar ser víctima de este delito. La campaña ya rige desde el año pasado en Quito y se aplicará en Guayaquil y otras localidades de la provincia del Guayas, así como en otros territorios de la costa. Venimos a las 2 y 5 de la tarde para contarles que la suplantación de placas es otro de los hilitos que ha perjudicado a varios ciudadanos con multas que no les corresponde cancelar. Uno de los últimos casos se registró en el Cantón Durán. Ahí está Vanessa Robles haciendo seguimiento al tema y nos da la información. Adelante, compañera. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos en las inmediaciones de la Autoridad de Tránsito de Durán, en el vecino Cantón, y es que la suplantación de placas expone a los dueños de vehículos no solo a pagar multas, sino a procesos judiciales que no les corresponden. Uno de los últimos casos se registró acá. Para poder comprender mejor qué se debe hacer en la situación que a un conductor le ocurra, pues este evento me acompaña Telmo Rellana, el gerente de la ATD. ¿Cuál es el paso a seguir si es que alguno de los conductores de pronto recibe una multa porque su placa ha sido adulterada y qué tan frecuentes son estos casos acá en Durán? Claro, en la actualidad, hasta donde hemos asumido la competencia de tránsito que viene a ser dos meses, tenemos dos casos puntuales, los cuales se ha podido llegar a un acuerdo indicándole al ciudadano, para no perjudicarlo, que el proceso a seguir es poner una denuncia para que el Consejo de la Judicatura, la ley, con la Fiscalía, puedan llegar a una investigación y se pueda resolver este caso que realmente fue adulterada la placa para nosotros poder darles de baja. Luego de la denuncia, ¿cuál es el siguiente estadio? Ya, una vez que está puesta la denuncia, la Fiscalía, exacto, pasa a la Fiscalía, la Fiscalía nos notifica y el proceso de multa pendiente pasa a multa en impugnación hasta que la ley resuelva si realmente la placa fue adulterada o no. Esto no perjudica al ciudadano en cuanto a la matriculación porque sabemos que tienen que matricular el vehículo y no lo pueden hacer si hay una multa, porque tendría que pagarla. Esto fue lo que pasó en el último caso que usted me contaba. Así es. En este caso, el ciudadano ya procedió a pagar la infracción, pero una vez que sea notificada, hemos sido notificados de la Fiscalía, nosotros vamos a proceder a la devolución del dinero al ciudadano para que no se vea perjudicado por este caso. ¿Y todo este proceso cuánto dura más menos? Tiene una duración aproximadamente de uno a dos meses. Ahí está. Entonces, son parte de las explicaciones del gerente de la TV, Telmo Orellana. En vista de estos casos, los últimos que se han registrado en el vecino cantón, nosotros estamos preparando un reportaje para que usted pueda dirigirse mejor y darle una referencia en el caso de que tenga el desafortunado episodio, que lo multen porque su placa ha sido clonada. Mañana en nuestros noticieros matinales vamos a tener todo el informe. Hasta aquí la información. Ustedes siguen. Muchas gracias, Vanessa. Estaremos muy pendientes. Son las 2 y 7 de la tarde. Les contamos ahora que en Salinas, provincia de Santa Elena, varios delincuentes asaltaron a los comensales de un restaurante. A los ladrones no les importó que el lugar estén menores de edad. Igual con la brutalidad que les caracteriza, con la sin razón, la estupidez, actuaron brutalmente, no solamente llevándose el dinero y las prendas de valor, sino dejando a los niños totalmente desconcertados. Es el momento de una pausa, pero cuando retornemos, les contamos que los moradores de Mapasinga quieren que se instalen canales de agua, lluvia y un sistema de alcantarillado en el sector. Están años, advierten, abandonados y nadie les ofrece solución. Ni siquiera los candidatos pasaron por ahí en esta campaña. Imagínese usted. Además, nuevamente, varios usuarios reclaman por la falta de turnos en el registro civil para acceder a la cedulación. Y esto pese a que algunas agencias lucen vacías. Luis Alfredo Zúñiga nos da un avance para más adelante darnos el desarrollo de esta información, compañero. Así es como están. Muy buenas tardes. Estamos en los exteriores de la Agencia Matriz del Registro Civil en el centro de Guayaquil. Hemos recogido varias denuncias que han vuelto hacia esta entidad por parte de los usuarios, pues indican que no pueden sacar su cédula ante la falta de turnos e incluso algunos nos han dicho que ante la falta de material. El detalle de estas denuncias, luego de la pausa. Estamos observando una perspectiva de la Avenida de las Américas gracias al dron 24 horas quien se ha trabajado a este punto de la ciudad para testear cómo está el tráfico. Calzada ya seca, dejó de llover, no hay sol ciertamente y el tráfico fluye, fluye en ese punto de la ciudad. Muy bien. Ay, que ya no llueva, que ya no llueva hasta mañana. La verdad es que que siga así. No, cielo nublado, 29 grados centígrados de temperatura. Y poca atención en pocos segundos más. Varias actividades se realizarán durante este carnaval en Guayaquil. Son cuatro días. Pues sí, y una de ellas, Luis, es el desfile Guayaquil es mi destino en carnaval. Ya mismo les contamos cuál va a ser el recorrido de este colorido desfile. Seguimos con más información. Nuevamente los usuarios reclaman por falta de turnos en el registro civil de Guayaquil para poder sacar sus cédulas de identidad. Sí, por eso vamos a hacer contacto con Luis Alfredo Zúñiga. Él está en la avenida 9 de octubre. Hola, Luis, cuéntanos. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hasta ahora me encuentro en los exteriores de la matriz del registro civil en el centro de Guayaquil. Y sí, las quejas de usuarios han vuelto pues nos indican que no pueden sacar su cédula en el registro civil ante la falta de turnos en la página web e incluso algunos nos indican que por falta de material. Hemos recogido las denuncias y esto es lo que nos han dicho. Veamos. Sacar un turno para emisión o renovación de cédulas es sencillo. Se crea un usuario en la página web del registro civil. Se elige la opción del trámite a realizar. Se paga en línea. Finalmente, se agenda un turno y listo. Es así de rápido. O bueno, así debería de ser. Pero hoy no lo es. En redes sociales, usuarios denuncian que no hay turnos. Que en Guayaquil no encuentran espacio para renovar el documento. E incluso algunos que no hay material para la emisión. En la página web del registro civil encontrar un espacio es prácticamente imposible. Lo intentamos. No hay espacio durante todo febrero. Buscamos en Guayaquil, en Quito, en Manta, en Sucumbíos y nada. En las sedes del registro civil se encuentran reclamos de inmediato. Sara también hizo el trámite en línea. Canceló los 16 dólares por renovación, pero no encontró un turno. Yo ya entré al sistema y no hay turno. Entonces, en el transcurso de esto, pues yo me vine acá a verificar. Por ser que se hacía que encontraba suerte. Exactamente, pero lamentablemente no fue así, pues no hay. En la matriz del registro civil en Guayaquil encontramos a personas que incluso ingresaron. Hicieron el proceso, pero salieron sin su cédula. Eso todo el proceso, pero no le entregaron su cédula. Ajá, es que no hay material. ¿En cuánto tiempo le dijeron que le van a dar? Supuestamente fin de mes. A usuarios les sorprende que en la página web ya no hay espacio para atención. Pues al ingresar a las instalaciones, dicen, las observan vacías. Debería estar lleno, debería estar colapsado adentro si no hay turno. ¿Pero entonces? Está totalmente vacío. Solo en la agencia matriz de Guayaquil se emiten 550 cédulas promedio al día. Y para las elecciones, esa tensión se multiplicó. Además, se extendieron los horarios. Pero hoy es otro panorama. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta. Para mi hijo, renovación de cédula, porque él está estudiando y la necesita. Y ahora está atorada con el tránsito. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar para obtener un turno quienes ya pagaron por el trámite? ¿Cuánto deberán esperar quienes llegaron? ¿Les tomaron la huella? ¿Los datos? Pero no le dieron el documento. ¿Qué está pasando? Eso es lo que preguntan los usuarios. Consultamos al registro civil. Nos indicaron que se estaba coordinando un pronunciamiento al respecto, pero hasta el cierre de esta emisión no hubo respuesta. Y lo que piden, por supuesto, los usuarios ante esta situación es que se amplíen los turnos, que haya material, por supuesto, también y atención. Es la información a esta hora de la tarde. Continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. Y precisamente queremos ahora compartir aquello que usted nos hace llegar como denuncia ciudadana. Con atención, los moradores de la cooperativa del Cóndor, en Mapasingue Este, afirman sentirse olvidados por las autoridades totalmente, pues no cuentan, después algunos de haber vivido ya 25 años, ni con drenaje de aguas lluvias. El sistema de alcantarillado también destruido. El arreglo de las calles no existe. Cada vez que llueve en el sector, dicen ellos, se llenan de piedras y de lodo. En total abandono y olvidados, así afirman sentirse los moradores de la Manzana 525 de la cooperativa El Cóndor de Mapasingue Este. Están a dos cuadras de la avenida Las Aguas, frente a Ordenor, y la atención por parte de obras públicas del municipio de Guayaquil. Según ellos, todo ha quedado en palabras. Ofrecimientos y ofrecimientos y más ofrecimientos. Necesitamos que por favor nos venga la... a solucionar este problema porque ya tenemos años y que hay niños y no tenemos los recursos para decir salir, entramos, una emergencia. En el sitio, Doña Alcira dice que han tenido ofrecimiento de los funcionarios que van a trabajar, presentan diseños, pero al rato y la hora, nada. Como se puede evidenciar, el cemento alcanzó hasta esta esquina y lo demás, puro lodo y escombros que cae de la parte alta del cerro. Eso viene de arriba de los escombros de las casas que hacen o tiran, o sea, el desalojo y se viene y se queda aquí. Y lo peor es que todo va para abajo y tenemos problemas con los vecinos de abajo. Nosotros estamos abandonados desde hace 40 años. Hasta ahí llegan los carros y de aquí para acá todo esto es escombros, tan mal se sienten según Lisset Barreto en el sitio ni el carro de la basura ingresa por las malas condiciones de la calle y de presentarse una emergencia peor. Muy pocas las probabilidades de que así como le indiqué el carro recolector baje, incluso una ambulancia. Aquí nadie se puede enfermar porque es muy complicado que baje los auxilios. En sus manos mostraban el pago de predios urbanos al municipio. Alcantarillado a Interagua el rubro de que todo está incluido con impuestos pero de las obras no saben nada mientras sigue lloviendo y ven como está la realidad de su vecindario afirman sentirse burlados. Los moradores de la primera etapa de Montebello denuncian el problema del sistema de aguas servidas y de alcantarillado colapsado. Según los habitantes han solicitado en varias ocasiones a Interagua que solucione el problema pero no tienen respuesta desde que iniciaron las lluvias. Desde que iniciaron las lluvias en la manzana 1C primera etapa de Montebello la han pasado mal porque el sistema de alcantarillado se colapsó y por más que han insistido Interagua para que solucionen el problema no son visitados esto los tiene mal que no pueden comer ni descansar en sus casas. El agua lluvia que viene y la tierra que y esto no rueda nada y entonces ¿qué podemos hacer? Nosotros no podemos hacer nada para las aguas estancadas yo tengo una niña la vecina de aquí tiene dos niños a sus nietos eso es un foco de infecciones enfermedades lo que tenemos aquí afirman pagar puntualmente las planillas del servicio de agua potable y alcantarillado para evitar el corte pero al ver que no reciben atención con este malestar están inconformes este problema tiene ya más de un mes se llama a Interagua y lo que dicen es que después de cinco días viene cerradas las puertas para estar medio cómodo de ahí no hay nada de aquí entonces llamado a Interagua no sé quién porque tenga que hacer esta situación venir a arreglar según ellos este inconveniente del sistema de alcantarillado es de todos los años cada vez que llueve todos los años y permanente permanente ¿no será porque tapan las alcantarillas? no, no yo creo pero yo creo que es porque nunca vienen a hacer una limpieza a esta cuestión esperan una revisión al sistema de tuberías y que se destapen en el sitio la gente está enfermando y la mejor medicina esto es que reparen el daño del alcantarillado usted lo denunció y en 24 horas se resolvió cuente siempre con nosotros ya sabe que estamos aquí para servirles un gusto siempre a tener sus denuncias y dedicarnos el tiempo que amerita para solucionarle son las 2 y 20 de la tarde le contamos que las balaceras en Santo Domingo no cesan el escenario más reciente fue en los exteriores del consejo de la judicatura lugar donde sujetos abrieron fuego en contra de alias Charcopa quien pertenecería a Luis pues a la organización delictiva Los Locos el atentado dejó como resultado a una persona herida varias detonaciones se registraron la noche de este lunes 13 de febrero en los exteriores del consejo de la judicatura específicamente en la zona de aseguramiento temporal para prendidos lugar donde cuatro sujetos a bordo de dos vehículos intentaron acabar con la vida de alias Charcopa L quien se encontraba en el área junto a otros cuatro detenidos los cuales los cuales habían sido capturados en horas de la madrugada resultando herido el señor Carlos U el mismo que se desempeña como abogado en ejercicio profesional en el lugar estuvo criminalística personal de la UCM fijando en el punto 35 indicios balísticos minutos después personal policial encontró uno de los vehículos en el que se movilizaron los implicados en el atentado totalmente incinerado en el sector del centro forense se trata de una camioneta color negra la misma que había sido reportada como robada el día sábado debido a los hechos violentos que se han registrado en lo que va desde 2023 el gobernador de la provincia afirmó que la primera semana de marzo llegará un nuevo contingente se trataría de un poco más de 300 uniformados de las fuerzas armadas eso nos va a permitir tener nueve equipos operativos desplegados en operativos CAMEX de control de armas municiones de explosivos en todo el territorio provincial junto a policía nacional y la empresa de tránsito municipal tras la realización de la audiencia de los cinco privados de la libertad que se encontraban en la zona de aseguramiento temporal se les dictaminó prisión preventiva y fueron trasladados a otros centros carcelarios del país al momento continúan los procesos investigativos para dar con los implicados en este atentado que dejó como saldo un herido y poca atención los policías de Ecuador y Colombia ejecutan operativos contra la extorsión y el tráfico de inmigrantes en la frontera común tres extranjeros fueron detenidos en Tulcán y dos en Ipiales acusados de pertenecer a la organización delincuencial Tren de Aragua las investigaciones iniciaron el año pasado para dar con quienes se dedican al tráfico de inmigrantes en las zonas fronterizas norte y sur del país logrando detener hace menos de un mes a nueve extranjeros acusados de pertenecer a la organización delincuencial transnacional Tren de Aragua y una nueva operación permitió la captura de tres más de sus integrantes comentarles que estos ciudadanos según versiones propias de ellos indican que pertenecen a esta banda criminal del tren de Aragua por lo que ya se han hecho las diligencias correspondientes para que una vez que se dé la audiencia la autoridad competente sepa determinar la sanción que corresponde los hoy detenidos se dedicaban además a la intimidación y extorsión a comerciantes y transportistas de Tulcán a quienes exigían sumas de dinero para no atentar contra sus negocios y su integridad los cuales fueron amenazados de muerte de manera directa tanto ellos como sus familias mediante audios llamadas y video llamadas por la red social de WhatsApp entre las evidencias aprendidas constan los celulares con mensajes y llamadas extorsivas a más de los depósitos realizados desde Perú por las víctimas de tráfico de migrantes que va desde los 400 hasta los 1600 dólares en diferentes tipos de monedas esta banda delictiva operaba lógicamente con ciudadanos extranjeros en el delito de trata de personas y también en el delito de tráfico de migrantes siendo así que trabajaban con ciudadanos de nacionalidad hindú nacionalidad haitiana y también chinos esta red operaba con nexos en Perú Ecuador y Colombia para trasladar a los migrantes hasta la frontera con Panamá para finalmente embarcarlos hacia Estados Unidos dos integrantes más de esta red fueron capturados en Ipiales estos sujetos de nacionalidad extranjera fueron detenidos por los delitos de concierto para alinquir con fines de extorsión porte ilegal de armas de fuego tráfico fabricación o porte estupefacientes a decir de la policía nacional los detenidos en Turcán e Ipiales reconocieron ser integrantes de la banda delincuencial Tren de Aragua momento de una pausa vamos a las 2 y 26 de la tarde para contarles que varias actividades ya se están realizando a propósito del carnaval en Guayaquil y una que viene en las próximas horas en los próximos días es el desfile en Guayaquil es mi destino en carnaval si al respecto pues ya se dio a conocer el plan de seguridad que se va a implementar durante estos días se viene el primer feriado largo del año el feriado de carnaval y muchos pensarán irse a las playas de nuestro país para poder disfrutar y descansar pero no es la única opción porque quienes se queden en Guayaquil también podrán disfrutar de una serie de eventos en la urbe varios de ellos a cargo de la empresa pública municipal de turismo y se da para poder incentivar el turismo en la ciudad y convertirlo en un lugar de destino en la época de carnaval arrancando con la elección de la reina del carnaval 2023 este jueves 16 de febrero en la plaza Colón 10 candidatas de parroquias rurales y barrios buscarán portar la banda en estas fiestas después de dos años por otro lado el sábado 18 de febrero se llevará a cabo el desfile Guayaquil es mi destino en carnaval 6 carros alegóricos recorrerán el centro de la ciudad partiendo desde las 12 y 30 a lo largo de la avenida Malecón desde la calle Tomás Martínez hasta la calle Colón aquí sí que vamos a tener casi 800 personas en comparsas bailarines acompañando los 6 carros alegóricos y por supuesto celebrando el carnaval con una música maravillosa para que todos los que vayan bailen también mientras que para los siguientes días se llevarán a cabo exposiciones de monigotes gigantes y shows artísticos allí vendrán mariachis música salsa tecnocumbia toda la alegría de los artistas que se van a presentar y la música para bailar y para que esta fiesta de carnaval se la pueda vivir de una manera segura se dio a conocer el operativo de seguridad que se va a desarrollar en Guayaquil tenemos 4.144 servidores policiales en lo que es de los sistemas preventivo investigativo inteligencia que brindaremos el servicio en los tres cantones del comando de la zona 8 van a dar inicio desde este viernes 17 a partir de las 12 horas y culminará el mismo a partir del día martes perdón 22 hasta las 12 horas 4 días de feriado en donde se ofrecen actividades para toda la familia para todas las edades con el mensaje claro de que en Guayaquil se divierte en el año bueno son los últimos carnavales de los funcionarios municipales antes dirigidos bajo la mano de Cintia Viteri vamos a disfrutarlo si ya se van pues a despedirlos con nuestra presencia agradeciéndoles por todo lo que han hecho porque ciertamente estas cosas han hecho de esta una más ciudad y este desfile se viene con mucho color así que seguramente va a abrir lo que será la celebración de carnaval aquí en la ciudad y con esto ya nos estamos despidiendo ya viene de meses pesantes en corto gracias por la conferencia que tenga una buena gracias 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 gracias